Armin Man 3DO 3DO Está cargando Muy buenas noches a todos En esta ocasión Jugaré un videojuego Espérenme y le bajo volumen Creo Creo que ahí está bien Que no sé Si todos lo recuerden Es un videojuego de pequeños soldados Perdón, pequeños soldados De plástico llamados Army Men Que por lo que he visto Este es la primera Versión de Toda una saga Hay como 4 videojuegos De estos chicos Army Men Y me parece que este es el primero Que surgió de todos porque hay Army Men Battle, Army Men Special Force Hay muchos Que los iré trayendo poco a poquito Pero decidí comenzar por el principio Que es este Acá me están dando indicaciones De lo que tengo que hacer Por donde tengo que pasar Y bueno total Este no lo jugué Yo ya comencé como por el tercero Que empiezan como en una playa Se ve más bonito la verdad Ya los posteriores A este que es el primero Pero Pero Oh, acá no se puede caer Estoy probando ahora Porque no sé Oh, dios Gasté una granada Ok, con ese cambio de Otra vez Con este cambio de ¿Cuál dispara? Oh, ahí está Ok Había un botón Con el que Ok Ah, pero no puedo Están mal configurados Mis botones ¿Con cuál se agacha? Ok, con ese Puede disparar Había otro botón Con el que se tiraba Al suelo Oh, no, no ¿Qué estoy haciendo? Pues no sé cuál es ¿Cuál es el botón? Ah, mira Ahí está Para cubrirse aquí Oh Vamos ¿Puedo disparar? Ah, perdón Bueno, adiós Soldado Ahí va otro Ahí va otro Vientos Vamos para allá Oh, por allá fue Oh, no Y por allá está otro ¿Por dónde se fue El otro cuate? ¿Dónde está? No voy a arriesgar Porque no lo veo Oh, ya lo vi Mira, allá está uno Sin modo Soldado Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Oh, chida ¿Puesta? Oh No, no, no Por aquí había salud Acá está Ok Ok, ya te vi Ahora sí ¿Lo maté? Creo que sí ¿Estos qué son? Granadas Por acá tiene que haber vida ¿Ya no hay vida por acá? Escondidas No Había vida Pero hasta el principio ¿Verdad? No, pero que me regrese hasta allá Vámonos ya A ver qué pasa ¿Con cuál se tiraba? Ah, con este Oh, gasta vida Bien Oh ¿Dónde está ese cabrón? Ok Dame un segundo ¿Era el mismo que me estaba disparando directo? Oh, oh, oh Oh, diablos Emboscada Oye, oye Aquí, quédate ¿Y los demás dónde están? Me queda otra ¿Qué? Bueno Me bajó una vida Oh, oh, oh Están moviendo Están moviendo Así como son de tipo Como tierra Estos amigos ¿No se ven? Oh Oh, oh, oh Me voy a parar Y te voy a dar En la cabrón Ok Está el otro Que no lo veo Pero hay otro más Que no se ha muerto Y no sé dónde ande Oh, oh Eso no se escucha bueno Parece ser que por ahí hay minas Explosivas ¿O por qué me marca ahí? Oh Voy a agachar No, no, no Uy Me quedó cerca Bueno, creo que no otra vez pasan Así que Listo Está muerto Vamos a buscar vida Porque creo que Con un golpe Y Uy, uy, uy Ese sonido no me gusta Oh, oh Creo que esas cosas Que están ahí En el mapa Son minas Inclusivas ¿Dónde está el tipo? Que no lo veo Oh Oh, check Necesito vida ¿Dónde está? Voy a arriesgar A ver qué pasa Una Dos Ok Ya se murió Granadas Ah, ahí está vida Oh, misión complete La primera misión De este armament Está completa Vamos a continuar Y salvar Lo adding Casi no se ven Los soldados Esos Por el color Que tienen Y por la arena Se camuflean Mejor ellos Que yo Ok Ok ¿Esto qué es? Automatic Rifle automático Eso no sé Eso no sé Eso no sé Para qué sea Quedo con el sencillo No Pecho, tierra Pecho, tierra Oh, no puedo pasar por ahí ¿Se murió? Creo que sí Me falta este amiguito ¿Qué puedo hacer? Pecho, tierra Oh, me está disparando ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Automatic Aquí no sé Qué me espera Pero no parece bueno Vamos pecho, tierra Más para allá Oh, aquí Tengo dos ¿Qué hago? Si me levanto Me van a dar en la torre ¿No puedo ocupar una granada Así de acostado? Pero voy para allá Creo que la mejor opción Será ocultarme allá Una Dos Tres Corre, corre, corre Ok Acá tengo como Escudo esas cosas Vamos a ver Si una de estas llega Creo que sí Ahí te va, cuate Oh, shit Tengo dos Diablos Esa sigue así Pégale Bueno Ahí está Pecho, tierra Vida Vamos por la vida Uh Ahí está uno No me ha visto, creo Vamos a ver Por la espalda Ok ¿Por qué salen Esos cuadritos amarillos? Oh, mira Ya hay más Ya no tengo granadas Me lleva ¿O es mi compañero? Creo que es mi compañero Ok Tengo diez granadas Automática Ok Ya están unos Maldito A ver Ahí te va Desaparecieron Totalmente Ok Tranquilo Espera Algo veo raro allá Oh, acá está otro ¿Verdad? Sí, sí, sí Está uno acá Oh, no Muy lejos Voy a echar mejor aquí Ajá Ahí creo que ahí está bien Bien Desapareció Vamos a echar otro Vistazo Oh Shit Oh Uh 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 Pecho Tierra ¿De dónde Carajos? No lo veo El pico Voy a dobir la cabeza Creo A ver Adiós Adiós Vamos a arriesgarnos ahora sí Vida Bien, vida Granadas Y nada más Y nada más Oh, no puedo pasar acá Ahí está Uy, acá se ve La cosa se ve un poco Peligrosa Aquí ya No creo que esa piedrita Me proteja de nada Voy a ver si una granada Hasta dónde llega la granada La granada llega hasta No ¿Cómo cambio? Ok Ay, mamá Ay, mamá Uy Diablos No, no Oh No me digas que me va a regresar al principio Bueno, jugamos la última partida Ya voy a estar donde llego Por lo menos ya sé un poco lo que me espera A ver cuál es esta cosa ¿Cuál es la automática? Bueno, ahí estaba uno ¿Cómo estaban los demás? Ahí estaba el otro Ok, automática Aquí como le hice Aquí fue con granada Pecho, tierra A ver si llega Bien, desaparecieron En la faz de la tierra Y aquí también estaba otro Ahí Bien Y el otro estaba Un poquito más por acá Y es que no está Uy, no La otra me mato yo solo Voy a ver si está O ya no está Creo que no está Granadas Granadas Y poco más A ver, me mataron acá ¿Qué puedo hacer? Llega de acá mi pistola Ahora Ahora Se murió ¿Qué hay? ¿Ahí hay vida? ¿Ahí hay vida? ¿Ahí hay vida? Es misterioso esto Bueno, pero vida tengo Pero vamos a ver La curiosidad de matar el gato Creo que no hay nada Estoy dando la vuelta al campamento este Ahí estaba uno Pues yo no veo nada Oh, diéramos, ¿qué hice? Uy, 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 ¿va a explotar? No, no explotó Pecho, tierra Oh, oh, shit Ok, uno está escondido Detrás de esos arbustos Allá va No, muy lejos Oh, ahí está Creo que ahora sí se murió Creo que sí Vamos a ver por acá si hay más escondidos Vamos a pasar corriendo Oiga, los di Si eran o no eran Vamos Vida, vida Por acá había vida Dejé muchas vidas Por A ver, ya me perdí Oh, Dios Acá está una vida Vamos a ocupar el automático Porque lo tengo todo acá Y no lo ocupo Pero vamos a ver Onde me hicieron la emboscada Qué Carajos hay ahí Que Protegen tanto Esto para qué sirve No, no, no Flama Tengo una flama ¿Qué hago aquí? Uy, 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 uy ¿Dónde está el condenado? Vamos a ver si llega una granada. ¡Sí! No desapareció. Vamos a pecho tierra. Es que algunas piedras están muy chiquitas y no cubren nada. Oh, ¿aquí es un tanque o es un arbusto? Espero que sea un arbusto. Es un arbusto. Bien, ¿y ahora por dónde? La verdad que no lo sé. Oh, fuck, 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 fuck. ¿Dónde está? Oh. Ok, no pasan. Oh, fuck, 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 fuck. Pero me los puedo dejar ahí, ¿no? Espera un momento, ¿me estoy regresando o estoy avanzando? Creo que me estoy regresando Este mapa se ha vuelto muy confuso Ok, vamos por donde estábamos entonces Tengo que ir para allá Bueno, voy a llegar corriendo Allá voy No, me espero, hay otro Bueno, hasta acá dejamos este pequeño gameplay De Armament 3D para la Playstation 1 Y espero en algunos otros videos Traer las siguientes Pues Las siguientes entregas de esta saga Que estaba muy buena Principalmente la tercera El tercer juego, sí, recuerdo que estaba muy bueno Entonces, aquí dejamos este pequeño gameplay Y nosotros nos vemos Más adelante Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.